Ya no comas pan, mejor prepara esta deliciosa receta y solo usaremos tres ingredientes. Bienvenidos a recetas de Adela, comencemos. Para comenzar necesitaremos un ramo de espinaca, este bien lavada de sojamos. Recuerden lavarlas bien, ya que este ingrediente será fundamental en nuestra receta. Chicos, por si no sabían, las espinacas son fundamentales para fortalecer los músculos del cuerpo. Esto se debe a sus increíbles niveles de antioxidantes, ácido fólico y óxido nítrico, los cuales juegan un rol crucial en la formación y mantenimiento del sistema muscular e incluso el óseo. Ya de sojado agregamos todo en un recipiente amplio. Ahora agregamos un vaso de avena molida, si no tienes molida la normal. También agregamos tres huevos. Chicos, esta receta que estamos preparando es súper deliciosa. Cuando lo pruebes lo querrás preparar una y otra vez. Ya agregado los tres huevos llevamos todo esto a una licuadora. Agregamos con cuidado sin derramar. Ya agregado a la licuadora vamos a agregar 200 mililitros de agua fría. Agregamos una cucharada de sal o al gusto. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de dos minutos. Recuerden licuar bien. Ya licuado reservamos para usar luego. Mientras tanto aprovecharemos en rallar queso mozarella al gusto. En mi caso estoy usando 100 gramos. Si no tienes queso mozarella puedes usar el queso que más les guste. Si llegaste hasta aquí cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta deliciosa receta. Para así enviarte un saludo especial en el próximo video. Ya rallado reservamos. En una sartén agregamos un poco de mantequilla y esparcimos. Recuerden este se debe derretir por completo. Listo, ahora agregamos un poco de nuestra mezcla. Lo suficiente para poder esparcir. Ya agregado movemos de un lado a otro para formar un círculo. Listo, tapamos y a fuego bajo dejamos que se cocine por 4 minutos aproximado. Pasado ese tiempo con cuidado volteamos. Si es posible usar las manos y con mucho cuidado volteamos. Tapamos igual dejamos cocinar por otros 4 minutos a fuego bajo. Pasado ese tiempo agregamos el queso que rallamos. Antes que me olvide el saludo de hoy es para Yamila Sánchez de Cuba y Lili García de Colombia. Ya agregado doblamos en dos de esta manera y aplastamos. Listo, tapamos y dejamos que el queso se derrita. Recuerden este proceso es rápido. Ya derretido retiramos. Repetimos el mismo proceso. Recuerden siempre agregar un poco de mantequilla. Esto es para que no se pegue nuestra mezcla. Agregamos un poco de la mezcla y movemos. Repetir este proceso hasta terminar. Listo, este es el resultado de nuestra receta de hoy. Simplemente deliciosa. Es ideal para el desayuno y puedes reemplazarlo por pan. Nos vemos en la próxima receta.